Llegamos al momento del emprendimiento, hagámoslo como siempre de la mano de la maestra Dolores Ayala, que hoy nos presenta un término muy interesante, hablando del glosario del emprendimiento. ¿Tú qué entiendes si yo te menciono la gratificación diferida? Vamos a ver qué nos dice. Antes que nada, maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. ¿Qué es la gratificación diferida, maestra? Fíjate que a lo mejor, no sé si tu abuelita por ahí te dijo o te habló del minuto heroico, ¿no? ¿Fruto heroico? Sí. A ver, no, a mí mi abuelita nunca me habló de eso. ¿Por qué no lo hizo? Ok, vamos a ver, ¿qué es? Mira, resulta ser que yo tenía unos amigos cuando era pequeña, que cuando llegaban a su casa, pues llegábamos de jugar y todos teníamos ahí como mucha sed, estamos todos muy acalorados y había un vaso de agua en la mesa, ¿no? Entonces todos llegábamos corriendo, queríamos agarrar ese vaso de agua y mis amigos decían, no, 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 hay que hacer un minuto heroico. Y yo como un minuto heroico, hay que esperarse un minuto para tomar el agua. Y yo así como, ok, ¿no? O sea, yo aquí como que, ay, ya tengo mucha sed. Pasaba un minuto y entonces ya tomábamos el agua. Yo no entendía exactamente qué era lo que estaba pasando hasta que, pues, conocí un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, que muchos lo conocen como el estudio o la investigación sobre los malvaviscos. Resulta ser que en Stanford estudiaron a un grupo de niños que más o menos tenían alrededor de cuatro años, los pusieron en un salón, pues ponían a un niño en una especie como de salita, entonces le ponían un malvavisco y le decían, te vamos a dejar este malvavisco y vamos a regresar en diez minutos. Si en el momento en el que regresemos ese malvavisco todavía está ahí, te vamos a dar un segundo malvavisco, ¿no? Y entonces, pues, esta investigación era precisamente para estudiar la gratificación diferida. O sea, ellos lo que querían ver con esta investigación era ver si los pequeños niños podían aguantarse esas ganas de comerse el malvavisco, si podían aguantar esos diez minutos, y pues empezaron a hacer el estudio. Pues de un, supongamos que de un cien por ciento de los, de los niños, pues hubo muchos que no lo lograron y nada más cerraron la puerta, se comieron el malvavisco. Pero aquellos niños que sí pudieron aguantar esos diez minutos, pues agarraban el malvavisco, lo veían, se golpeaban, se distraían, algunos hasta con el dedito probaban un poquito de azúcar glas para que se les quitara, pues, las ganas de, de, de comérselo. Y entonces, pues, con el estudio lo que hicieron fue que dejaron pasar algunos años y vieron qué diferencia había entre los niños que se comieron inmediatamente el malvavisco y los niños que pudieron aguantarse diez minutos. Y fíjate qué interesante, esto tiene que ver con las finanzas de un negocio. Los niños que se comieron inmediatamente el malvavisco, que no se pudieron aguantar, fueron niños que tomaban decisiones precipitadas en su vida, que, por ejemplo, en cuestión de finanzas personales, pues, no podían ahorrar, usaban créditos para comprar cosas que les gustaban. Y entonces, digamos que a lo largo de su vida, pues, fueron personas que, pues, no eran precisamente muy exitosas. Sin embargo, aquellos que sí dejaron pasar diez minutos, que sí dejaron ahí como la gratificación para después, eso es lo que significa gratificación diferida, el que dejes pasar ahí un tiempo, ellos sí ahorraban, ellos eran cuidadosos con sus gastos, no gastaban, ahora sí que por impulso, ¿no? Entonces, en cuestiones de emprendimiento, lo que tenemos que aprender, pues, del minuto heroico, o precisamente de esta investigación sobre los malvaviscos y los niños, es que, pues, no sé, yo sé que a veces hablo mucho como de esos retos que tenemos los mexicanos, ¿no? Pero a veces los mexicanos nada más tenemos tantito dinero y ahí vamos y compramos, pues, un vestido que nos gustó, unos lentes que nos gustó, un auto que nos gustó, y, pues, si no tenemos el dinero completo, este, pues, esos placeres que decimos, ¿y por qué me lo merezco, no? O sea, me lo merezco y lo voy a comprar. Sí, sí te lo mereces, sí te lo puedes comprar, pero ya que lo tengas ahorrado, o sea, o espérate tantito para que tomes una mejor decisión. Entonces, la recomendación es esa, implementemos la gratificación diferida en nuestra vida y eso nos ayudará también mucho en nuestros emprendimientos. Te escucho y lo primero que viene a mi mente es control de impulsos, ¿no? O sea, soy capaz de controlarme, de gobernarme, como dicen las mamás, gobiérnate, entonces, te gobiernas, no te comes al malvavisco, porque tienes una promesa. Si tú no tocas este, entonces te tocan dos. Sé paciente, ¿no? Contrólate. Y me acuerdo que, ya que empezaste a contar la historia, me acuerdo muy bien que también me tocó leerlo y en algunas otras empresas hicieron esas pruebas también. Y, de hecho, sacaban videos de cómo ves que las personas están aguantando por una dona, por un malvavisco, por cosas así, y las tentaciones siempre van a estar en ese sentido. Entonces, me parece que la manera en que relacionas esto con el emprendedurismo es muy real, es muy real. Y cómo, de repente, cuando empiezas precisamente, como decía, a gobernarte y empezar a entender las cosas, tienes que darte cuenta que una tentación hoy puede ser gratificante, pero va a ser más gratificante. No solo si la esperas, sino la haces crecer. Y en ese sentido, cuando haces crecer, estás emprendiendo, maestra. Así es. Además, fíjate que esto de lo que estamos hablando, sí ocurre, sí ocurren estos errores en grandes empresas. Hay empresas que, de repente, gastan millones en comprar cosas superfluas o dueños de empresas que lo hacen y que no reinvierten, por ejemplo, en sus negocios. Así que, pues, ahora sí que la gratificación diferida va desde nuestra persona hasta las decisiones que toman directores generales de empresa. ¿Sabes qué me llama la atención? Que cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas en México, a veces siento que la información no fluye hacia abajo. Tú puedes mostrar tus estados financieros en la página, si quieres, ¿no? Pero son mucha gente que forma parte de la empresa, no lo entiende. Entonces, lo que sí pueden tener es decir, oye, aquí está el reparto de utilidades, ¿no? Y quiero que sepan que la empresa está ahorrando para tal cosa importante, ¿no? Un horno de microondas para que calentemos nuestra comida en nuestros contenedores. Lo que tú quieras. Pero sí empezar a decir, estamos haciendo esfuerzos no nada más para la empresa, sino para tu bienestar. Y para que esta empresa sea algo que crece, además de financieramente, crece humanamente. Y en ese sentido creo que puedes empezar a dar este legado que pareciera un ejemplo, que nos lo ponen muy claramente, pero termina siendo uno de los valores más importantes de esta organización. Definitivamente hay que invertir en las personas, porque si tú tienes a una persona trabajando que está contenta, te va a dar ideas y te va a trabajar mucho mejor que una persona que se siente incómoda, que está triste. En fin, sí hay que invertir precisamente en todo lo que tiene que ver en el aspecto humano de las personas. Perfecto. Oye, este ejemplo, nos decías que es de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Así es. Este ejemplo de verdad, de repente me parece que sería muy útil, no solo tenerlo, sino también empezar a hacer una serie de, pues no un archivo, pero sí una colección de este tipo de ejemplos, porque este, tú lo sabes perfectamente, termina siendo material de licenciaturas, maestrías, doctorados, en donde la universidad te lo comparte como algo muy serio, pero también con tú como emprendedor, emprendedora, de repente necesitas esto para ser también, como le dicen, un storyteller, ¿no? Y empezar a compartir esto también para influenciar positivamente a todos los compañeros de la empresa. Así que podría ser una manera de empezar a tener por ahí algunos ejemplos. Pero como siempre, maestra, gracias por estar con nosotros y que tengas muy buen día. Igualmente, que tengas buena tarde. Gracias. La maestra Dolores Ayala, quien, por cierto, es emprendedora por la Universidad Lasalle.